ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a hablar del pajaporte, fijaos o carnet porno, ¿vale? también le llaman que es cómo funcionan limitaciones de la cartera digital beta para limitar el acceso al porno a menores a ver, la verdad es que es súper gracioso, hay que reconocerlo y ahora me dan los, digamos, los estrictos y dirán que es lógico que se haga esto pues, a ver, ¿qué es lógico que se limite el acceso al porno a menores? totalmente de acuerdo ya que el problema es el cómo y las y todo lo que viene detrás de esto imaginaos que Franco hubiera puesto un pajaporte vamos, se lo hubieran echado encima ¿vale? aquí tenemos la cartera digital que es la cartera digital beta conocida como el carnet de porno pajaporte es el sistema de verificación de edad que se va a intentar limitar el acceso a la pornografía por parte de los más jóvenes dejaremos el link este ¿qué es esta tecnología y cuál es su finalidad? trataremos de indagar en el funcionamiento terminaremos diciendo el gran reto que enfrenta ¿vale? y luego las cosas que se pueden hacer de forma sencilla que básicamente es cualquier cosa cualquier sitio que tengas que acceder siendo mayor de 18 años lo único que tienes es que verificar que tienes más de 18 años tonto el que entra tiene más de 18 años no tiene nada más ¿vale? no hace falta más la cartera digital es un sistema de verificación de edad que se funcionara mediante una aplicación móvil verificar tu edad cuando vayas a entrar a determinadas webs y que tienes la edad apropiada la aplicación puede utilizarse para otras cosas presentar tu padrón consultar que tiene antecedentes de delitos sexuales consultar titulaciones, etcétera, etcétera es una aplicación que vale para todo error no tiene sentido o sea, no tiene sentido ¿vale? o sea, no es no tiene sentido que se sepa quién eres tú tiene sentido que se sepa que tienes más de 18 años eso sí pero son cosas distintas hola, buenos días me voy a comprar una casa lógicamente se tiene sentido que sepa quién eres tú etcétera porque tu casa va a ser a tu nombre perfecto ¿vale? incluso te diría que ni siquiera ahí tiene sentido que tenga más de 18 años la respuesta es no la respuesta es que tenga más de 18 años implica unas formalidades que tenga menos de 18 años implica otras formalidades distintas pero el fin es el mismo pero esto es prueba de conocimiento cero ¿qué quiere decir? ¿tengo este dinero en mi cuenta? la respuesta es sí o no ¿tengo más de 18 años? la respuesta es sí o no la respuesta es no es Pepe tiene más de 18 años tiene 18,23 y vive en Murcia ¿me entiendes? eso no es la respuesta la respuesta es sí o no ¿vale? pero eso ya se hace hasta ahora se queda en el mundo físico vas a entrar en un sitio te piden un carnet para entrar en la discoteca más de 18 años para entrar en este puticlub más de 18 años perfecto te piden un carnet y verificas pero el tío no se queda tú le enseñas el carnet ve que eres tú y ve que tienes más de 18 años perfecto ya está el resto no necesita ni saber ¿ok? entonces esto es algo tan sencillo como eso ¿qué pasa? que aprovechando que el pisuelo pasa por Valladolid pues te van a hacer una aplicación de control ese es el verdadero problema ¿vale? entonces tendrás que escanear QRs etcétera etcétera a ver lo vas a mantener dice esto lo vas a hacer manteniendo el anonimato durante el proceso mentira no vas a mantener el anonimato el anonimato lo vas a mantener de cara a la web que entres pero no lo vas a mantener de cara al estado que es el que va a tener controlado ¿vale? este sistema estará durante los próximos dos meses en base de desarrollo y prueba cómo funciona la cartera digital tienes que entender los conceptos presentar al verificador y emisor de credencial la web para adultos que visitas actúa como verificador el código QR ¿vale? la firma del emisor del usuario permitirá acceder a la web ¿quién es el verificador? evidentemente ¿del estado te fías? la respuesta es no prefiero que el verificador sea China antes que el estado español porque China está muy lejos y el estado español está muy cerca imaginaos todo lo que sale del estado cuántas pagas te haces todo lo que tiene Hacienda todo lo que tiene de los bancos etcétera etcétera se tiene cogido por las putas pelotas es claro aquí tienes el sistema de credenciales cuando entras y ya está pack de 30 credenciales anónimas me parto el culo ¿anónimas para quién? para la web que entras aunque entras se la suda quien eres tú y lo chungo es el estado siempre ¿vale? vas usando credenciales que tienen un mes de validez si entras en otra web pronto usarás otra credencial diferente ¿cuáles son las limitaciones? se limitarán a las plataformas alojadas en España que ofrecen contenido para adultos que eso es la mayoría que no esto puede saltarse usando un cliente VPN que no sepa que entras en España el sistema de verificación de forma voluntaria hasta que no te obliguen nada a ver ¿esto qué es? un sistema de control punto porque hay soluciones ¿vale? soluciones fijaos de momento el bajaporte se busca más pasaporte ¿vale? ya hay una entrada en Wikipedia nos ha encantado registran el el bajaporte.es ¿vale? aquí hago un chiste regular el porno el gobierno jóvenes que buscan vivienda y los autónomos como diciendo estamos haciendo gilipolleces cosas que no cuestan nada fijaos el control del bajaporte si encontrás en las webs de porno perfecto pero no puedes regular el porno extranjero no puedes entrar en porno hub que está con sedes en Chequia o en Sanburgo me da igual o en las Bahamas pero sí que van a hacer extender esto a todas las webs de noticias en España con lo cual si tú si tú eres un mal eres un conspiranoico de todos los sentidos en cualquier sentido pues ahí va a estar el control con lo cual el porno te la pela lo que vas a controlar es el resto de cosas entonces esto es un control que lógicamente hay un 10-15% de gente que se lo va a saltar porque sabe usar VPN sabe usar un montón de cosas entran en grupos extranjeras etcétera etcétera ¿vale? y otros que no ¿va a funcionar para los menores? la respuesta es que no porque eso es que te quieres hacer una paja pues al final acabas instalándote una VPN y accediendo a donde sea ¿vale? el gobierno orientará a los usuarios intensivos de porno para que renueven el pasaporte por seguridad se pueden entrar hasta 10 veces en la misma web sin entrar sin tener que gastar pases estamos a día 2 y ya que has aguantado tu cierta paja renova tus credenciales o sea que es increíble o sea te han dicho que si te sacudas te quedas ciego tu vecino Jesús no es tu vecino o sea que digamos que es un poco escojonarse o sea todo el mundo se la toma absolutamente a chufa y nos parece perfecto ¿vale? nos parece totalmente perfecto la página 31 de PSOE2 quiere decir esto que suena a chiste es el preludio del control o sea ¿cómo te van a controlar? oye hay que controlar el acceso al porno perfecto a los menores de 18 años es lógico con los menores de 21 no es exactamente igual absolutamente lógico pero hagámoslo bien hagámoslo yo siempre digo lo mismo cuando me dicen ¿quieres saber dónde metes tu dinero? pero hagámoslo en todos los lados no solamente en unos sitios y en otros no o sea que tengamos que ir a comprar el pan y darnos de alta en la panadería para que veamos lo coñazo que es ¿vale? pues es igual que tenga el porno o sea que tengamos que hacerlo en todos los sitios que denos de alta no sé qué no sé cuánto para que la gente se dé cuenta de todo lo coñazo que es mucha gente dirá yo no entro en ningún sitio y me la pelé ya pero se empieza controlando esto y se empieza controlando todo porque al final si la hay una prueba clarísima que es más de 18 o menos de 18 o más de 16 menos de 16 más de 21 menos de 21 dependiendo de los sitios eso no hace falta que sepas quién eres tú simplemente hace falta que sepan que tienes que cumplir esa condición eso está en prueba de conocimiento cero que contesta esas preguntas está hecho con Ethereum donde tú dices oye ¿tiene usted más de un Ethereum? ¿sí o no? no quiere eso es si tengo más de un Ethereum no tengo la respuesta es no es tengo 28 Ethereum me llamo Pepe Pérez y vivo en Barcelona eso no es la respuesta la respuesta es sí o no por lo cual aquí te hacen un carnet para controlarte ¿alguien se va a instalar una aplicación para que le controle? la respuesta es no ¿los van a obligar a que nos instalemos estas aplicaciones? la respuesta es sí para una aplicación que te valga para todo para entrar en la DGT para entrar no sé qué no sé cuánto entonces tiene que haber dos tipos de aplicaciones claramente una de tu identidad para todo lo que tiene que ver con papeleos dos que te identifique como mayor o menor de edad punto o sea no hace falta que yo vaya navegando por el país y sepa que es Pepe Pérez y que tengo 40 años eso no hace falta ¿sabes? ¿vale? entonces ¿cuál es el objetivo de todo esto? controlarte y que te estigas y que te sepas exactamente todo lo que haces luego a partir de un determinado momento te llegarán estas alarmas que no será te has agotado tus 30 pajas eso se la suda es lo de menos será ¿has visto estas noticias? ¿has hablado con esta gente? ¿has no sé qué? ¿tienes una reputación de uno cuando tendrías que tener una reputación de dos? entonces ahí va a ser el verdadero problema que tengas pajas solo de menos o en algún momento dado toda esta información se filtrará y dirán pues fue la grita de tal que se presenta alcalde de no sé qué cuando tenía 18 años se mató a pajas ala jodete ya estás muerto es decir el problema es quién tiene esos datos con lo cual nunca jamás se le podemos dar estos datos al Estado ¿vale? además hay un corrido del pajaporte que está muy claro el comité de expertos reunido en la Moncloa Agapito Pajeo 30 al mes 1 al día en fin todo esto es bastante bastante peligroso ¿vale? la palabra es peligroso la palabra es absolutamente peligroso ¿vale? absolutamente peligroso ¿y qué va a pasar? pues que creo que seguramente fijaos un pajaporte malentero ¿qué va a pasar? pues que las cosas se ponen bastante más complicadas de lo que parecía o sea la huida delante de estos gobiernos del 2030 es el control fijaos esto lo hicieron en una dictadura o sea ni Corea del Norte se atreve a hacer esto ni Rusia se atreve a hacer esto ni Franco se hubiera atrevido a hacer esto ni China se atreve a hacer esto tiene algo parecido pero yo me imagino que el porno se la peguen los chinos que nos dejen tranquilos mientras que la están pelando no sé me parece absolutamente divertido el nuevo orden mundial ha empezado empieza con el pajaporte un abrazo y hasta siempre con el pajaporte Gracias.